Oye, ¿estás seguro de que quieres romper tu llama? ¿No vaya a ser que te vayas a arrepentir después? ¿Sabes que como esa no vas a conseguir otra? Si ya lo sé, pero es que si no lo hago, no me alcanza para comprarme la consola, y creo que dentro hay suficiente. Bueno, si estás seguro manos a la obra. Vaya, al final si que tenías bastante, creo que con eso te llega hasta incluso te sobra. Fíjate estoy tan sorprendido también. A ver, voy por el carro. Vamos échalo, y vámonos de una vez. No veas como pesa. Ja 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 vamos. No veas como pesa.